Vamos con Héctor Parra, y es que Daniela Parra, hija de Héctor, convoca marcha en favor del actor. A través de las redes sociales, la joven pide justicia para su padre, quien se encuentra en el reclusorio Oriente desde el 2021. Han pasado casi dos años de la detención de Héctor Parra. Ahora que, de acuerdo con la defensa del actor, ha sido absuelto de siete cargos de abuso que enfrentaba, según dice Daniela, quiere dar un paso en la lucha a favor de su papá, por lo que a través de redes sociales ha convocado a una marcha para exigir justicia. Mediante sus cuentas en Twitter e Instagram, la joven difundió varios mensajes en los que pedía el apoyo de la gente para alzar la voz contra la corrupción que permea en el sistema de justicia de México, y que dijo, se vende al mejor postor. Si no hay justicia, no hay descanso. Vamos a levantar la voz contra la corrupción y denuncias falsas. Entonces, México no puede seguir cegado ante fabricación de delitos. Oye, pues aquí no estoy entendiendo mucho. A ver, ella está convocando, ella dice que ya le quitaron delitos y que va a salir de la cárcel. Y entonces, ¿por qué pide una marcha apoyarlo si se supone que ya va a salir? Tiene información que no sabemos, quizás. Entonces, es probable que lo que se ha dicho de la otra parte es que sí le juntaron los delitos. Que le juntaron los siete delitos, seis delitos que le habían, pues que tenía y que se los quitaron y se los convirtieron en corrupción de menores. Ajá. Y que de ese sí iba a ser culpable, es lo que se ha dicho siempre. Porque yo he visto a ella, la he visto a ella muy contenta cuando salió, cuando recién tuvieron esa audiencia, ella salió, bailó, brincó. Dijo que iban a la mitad del camino. Ajá, que estaba todo muy cool y que iba a haber muy buenas noticias. Pero ahora el discurso cambió. Entonces, tenía razón la abogada de Alexa. Pues probablemente sí, porque el discurso de ella está cambiando. Estamos hablando de lo que por sentido común estamos viendo, ¿no? Sí, porque si supiera que ya la tienen libre y que ya va a salir en la próxima audiencia y todo, pues estaría feliz en su casa esperándolo, ¿no? O con los medios celebrando, pero no convocando una marcha. Ajá, no aventándole ahora ya la pelota al gobierno mexicano, ¿no? Exigiendo justicia. Porque esto ya tiene que ver con el gobierno, ¿no? Esto, como lo decíamos ayer, esto ya se ensució. Cuando tú ya metes cuestiones políticas, esto ya se ensucia, ¿no? Pues que esto está politizado desde el principio, desde que intervino Sergio Mayer, que estaba en el gobierno. Desde ahí, ¿verdad? Se politizó y entonces, de alguna manera, pues está más complicado todavía, ¿no? Esto se pone más difícil. Pero a ver, también hay que ser claros. Las marchas en México no sirven para nada, la verdad. Nunca hacen nada. O sea, va la gente, marcha, y no lo estás, el gobierno no les hace caso, les vale, ¿no? Hemos visto discursos de, ah, es que fueron pagados los que van y marchan, ¿no? Es que es otro número, es que se lo inventan. Pero en realidad, pues no se ejerce tanta presión social como se quisiera en las marchas, ¿no? ¿Qué va a pasar realmente? Eso es lo que vamos a ver en la siguiente. Bueno, ¿y cuándo es la marcha? Mañana. Pues no, a ver, déjame, aquí te digo. Espérame. Aquí está el anuncio. Bueno. Justicia para Héctor Parra, dice Kitty, chulada. Bueno. Qué fuerte caso y cuánta división y cuánta opinión por todos lados, ¿no? O sea, las opiniones están por todos lados. Este, dice aquí, los que puedan acompañarnos sería muy importante para nosotros contar con su presencia. Gracias de antemano y también gracias infinitas por seguir en la lucha con nosotros. Nos vemos el miércoles. Hasta mañana. Es mañana. Porque la audiencia es... ¿Mañana? Ah, no, el veinticinco. El veinticinco es jueves. El veinticinco es jueves. El veinticinco es la audiencia. Ahí está. Ok.